Otra vez más fuerte y atrás como de ¡Ehh! ¿Cómo vamos a poner el sonido fuerte? En mi caso los unían ¿Qué? ¿Estás grabando? Si... Si Hace casi más de un año o menos Ah, justificate Tengo que darme toda la vuelta ¿Cómo? Para firmarlo en este lado, tengo que darme toda la vuelta Para firmarlo en este lado, tengo que darme toda la vuelta la reina que lindo sonido que tiene la reina